¿Cómo ayudar a la familia? ¿Vale? Pues una manera de ayudar a la familia muy buena es Estudiando ¿Por qué? Porque si tú estudias y sacas muy buenas notas Tienes el verano libre, que son tres meses para trabajar Si tienes que ayudar a tu familia Luego, si te organizas el tiempo Da tiempo a todo Siempre que tengamos la voluntad de estudiar, claro Y de ayudar a nuestra familia Si no queremos hacer ni una cosa ni otra, no la haremos Es que, excusa, es que tengo que ayudar a mi familia Yo tuve un alumno chino el año pasado Que trabajaba en el chino En su familia Terminaba a las nueve de la tarde A las veintiuna horas Y luego se ponía a estudiar Y era de los que tenía mejores notas en su clase ¿Por qué? Porque quería ayudar a su familia Y estudiar Las dos cosas Que no puedo ayudar a mi familia Porque estoy estudiando Bueno, yo tengo un alumno Que realmente estaba estudiando Y no es que no pudiera ayudar a su familia Es que ni la veía No tenía tiempo ¿Por qué? Porque estaba estudiando Ahora acaba de terminar la carrera de física Y pronto encontrará trabajo Y sus padres No tendrán que ser responsables de él Con lo cual estará ayudando a su familia De hecho la ayudará Por si tienen algún problema sus padres Esto es Oiga Oiga Esto es ayudar a la familia Esto Es una de las maneras En que la pueda ayudar Y no escudarse En eso Para no tocar un libro Eso es de cobarde